¿Cómo participar en un foro? Dentro de la ola virtual, elige la sesión en la que deseas participar. Ten en cuenta que una sesión puede tener más de una semana asignada. Ahora, identifica el foro en el cual deseas participar y da clic en él para abrir una nueva ventana. En esta ventana, identifica la sección Tema y da clic sobre el foro en el cual deseas participar. Da clic en la opción Responder. A continuación, podrás visualizar el espacio Su respuesta. En este espacio, el campo Asunto ya ha sido registrado. Te recomendamos no modificar la información. Da clic en el espacio Mensaje y escribe tu reflexión sobre el tema. Recuerda participar de manera respetuosa y argumentada. Si tienes alguna duda, puedes consultar los lineamientos de participación ubicados en el habla virtual. Si lo deseas, puedes apuntar un archivo en tu publicación. Para esto, deberás dar clic en la opción Archivo adjunto. Considera el tamaño máximo de los archivos, así como el número de archivos adjuntos que puedes compartir. Ahora, da clic en el ícono del recuadro de archivos para abrir el selector de archivos. Da clic en Examinar y selecciona el archivo que deseas compartir. Da clic en Abrir y después en Subir este archivo. Verifica que la información que deseas compartir es correcta en cada uno de los campos y da clic en Enviar al foro. ¡Listo! Has participado de manera exitosa en el foro de tu elección.